¿Quiénes eran los denisovanos? Al noroeste del macizo montañoso de Altai, ubicado en territorio ruso, se encuentra una cueva llamada Denisova. Originalmente se pensó que los subfósiles humanos encontrados en Denisova eran todos de neandertales, pero estudios más meticulosos mostraron que la cueva había sido habitada por diferentes especies humanas. Los últimos en llegar fueron miembros de nuestra especie. Unos milenios antes habían habitado neandertales, y los ocupantes originales parecían no pertenecer a ninguna de estas especies y tampoco eran híbridos. A estos se les denominó provisionalmente Denisovanos. En 2010 se logró extraer ADN de estos habitantes misteriosos y se comprobó que efectivamente no correspondían a ninguna de estas especies. Desgraciadamente, sus restos fósiles son muy escasos y solo se conocen 5 individuos fragmentarios que constan de algunos dientes y huesos. Y aunque se les ha atribuido su identidad al recientemente descrito homo longi, sin ADN para comprar, aún no se puede corroborar esto.